Música Estamos llegando ya al año de la partida de Sebastián Rescatar un poco todo el trabajo que se hizo de él previo acá en Mendoza, no previo a ir a Bolivia Un trabajo que entendemos siempre estuvo vinculado a la defensa y a la reivindicación de los derechos humanos Nos recordábamos el otro día lo que fue la cobertura con los juicios de lesa humanidad acá en Mendoza Yo de hecho lo conocí a él también acompañando a las madres en lucha Bueno, comentar un poco de este trabajo previo a irse a Bolivia Sí, sí que era, como vos decís, estaba concentrado en la defensa de los derechos humanos No solamente en temas, casi exclusivamente en temas de lesa humanidad y violencia institucional Pero también en las luchas sociales Sebastián trabajó mucho por visibilizar las demandas del sector de los trabajadores y las trabajadoras de prensa, por ejemplo Entre otras, pero digo, esa parte por ahí es muy poco conocida Hemos hablado poco porque nos concentramos siempre en lesa y en violencia institucional Pero siempre estuvo acompañando también la importancia de que sea, en este caso, un tema que nos compete a nosotros mismos como periodistas Desde los trabajadores y las trabajadoras de prensa Que además es paradójico porque él termina su vida con graves consecuencias por ejercer el periodismo Y de alguna manera, yo no sé si llamarle que fue invisibilizado, pero no fue un tema súper mediatizado La muerte o el persunto, el asesinato de Sebastián En otro caso, una muerte política porque estamos hablando de un, que esto sí es seguro Lo podemos decir con toda la certeza, una muerte política porque estamos hablando de un periodista Que cae en funciones en el marco de un golpe de Estado Y digo, es paradójico porque Sebastián visibilizó los reclamos de aquí en Mendoza De los trabajadores y las trabajadoras de prensa también, en general, del país Y ha costado que se hable de lo que sucedió con él Pero bueno, también creo que, y esto lo vengo hablando y pensando De alguna manera va dejándose un pronto y su legado Porque hoy por hoy, quienes me llaman para hacerme alguna entrevista y hablar de Sebastián Y conocer a Sebastián, son estudiantes de las carretas de comunicación social De distintas universidades públicas del país Y la verdad es que eso no solo me conmueve, sino que me parece mucho más trascendente Que el caso de Sebastián, la causa se haya mediatizado Y haya tenido resultados efectistas, me parece que la trascendencia Va justamente en la forma en que ha tomado su lucha, ¿no? La lucha por justicia y por memoria de él Que a un año de la muerte de Sebastián Nos llamen estudiantes de las carretas de comunicación Y que los comunicadores populares organizados Tanto de Argentina como Bolivia en articulación Hayan logrado torcerle el brazo a los oligopolios mediáticos Para recuperar la democracia Digo, hayan puesto su aporte Me parece fundamental y me parece parte del legado de Sebastián Entendiendo que su muerte fue un mensaje aleccionador Para la prensa, ¿no? En contra de la libertad de expresión Para poder avanzar con el golpe E instalar la dictadura Y creo que a partir de eso Hubo una toma muy grande de conciencia Desde este sector Desde el sector de los comunicadores populares Y las comunicadoras populares Y salieron a defender la democracia También a levantar el nombre de Sebastián Por eso en este tiempo lo he vivido En lo personal y como periodista Como un logro también de Sebastián Esta recuperación de la democracia Totalmente, Penny Hablando un poco de esto de los medios Sabemos, bueno, en 2018 Seba se fue a Bolivia Y trabajó en prensa rural Y en radiocomunidad ¿Qué rol ocupaba en estos medios? Digamos, ¿cómo se desenvolvía? ¿Cuál era su trabajo en estos medios? Se vive en febrero del 2018 Y consigue trabajo oficial, digamos Porque estaba trabajando freelance Para Mendoza, para Argentina Pero trabajó en Bolivia En La Paz, consigue en septiembre En los medios de la Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia Que es la CSUB-CB Está una semana prueba Y es nombrado como jefe editor Del periódico Prensa Rural Este periódico tenía salida Todos los domingos en papel En formato sábana Como le llamamos nosotros aquí en Argentina Y estaba destinado a los sectores indígenas Y campesinos Porque comunicaba sobre todo En las políticas de gobierno Destinados a estos espacios Pero también las demandas De estos sectores hacia el gobierno Que debido a los cercos mediáticos Al cerco mediático Era una comunicación bastante complicada Entre la ruralidad Y las políticas de gobierno Y también Sebastián le puso una impronta Al diario Desde que fue jefe editor Muy internacionalista Y latinoamericanista Ya tenía nuevas secciones Y también culturales Bastante importantes De rescate boliviano Que creo que él iba aprendiendo de eso También era su forma de ir aprendiendo Y después trabajaba En Radio Comunidad Que también pertenece a la CSUB-CB Trabajó en distintos programas Diarios De lunes a viernes Por lo general Tocando temáticas De política regional En general No únicamente de Bolivia Claro que se concentraba Bastante en Argentina Porque denunciaba El macrismo constantemente Eran los años del macrismo Y como él se había ido De Mendoza Bastante Silenciado Censurado Digamos De Radio Nacional Creo que bueno Ahí encontró su espacio Para poder denunciar Las políticas Ultraneoliberales Y de castigo Del macrismo Trabajó mucho Sobre las elecciones Y el impacto De la llegada De Bolsonaro A la región Estuvo mucho Sobre eso Penny Recién lo mencionabas Hace poco Bueno hubo elecciones En Bolivia Fue un proceso Muy difícil Para garantizarlo Digamos Incluso acá en Mendoza Hubo que Dar una extensa batalla Digamos Para que se puedan celebrar Estas elecciones Y permitan votar A la comunidad De Bolivia Radicada acá en Mendoza ¿Cómo se vivió esto? Y vos recién lo decías También el hecho De llevar adelante Esta lucha Por el retorno A la democracia También es parte Del legado De Sebastián ¿No? Sí Totalmente Primero desde ese lugar Segundo Era algo que Anhelábamos Como familia Lo que más queríamos Es el retorno De la democracia En Bolivia No solo para poder Viabilizar la causa De Sebi Sino también Porque sabíamos De un país Hermano sufriente Y de un país Al que amamos Gracias a Sebastián Que nos De su mano Nos llevó a conocerlo Y por todas las injusticias ¿No? Por todo lo que significa Tener un país Que está sufriendo Una dictadura La vieja usanza Pegado al nuestro Nuestra propia región Es durísimo Todo lo que se sufrió En Bolivia A lo largo de este año Yo no sé si todavía Se dimensiona eso Por lo tanto Sí ha sido una celebración Para mí fue una celebración Muy grande Ser parte Del equipo De las elecciones Que se dieron a cabo Aquí en Mendoza Trabajar con la colectividad Boliviana Y me sentí en el deber Pero también Con mucho placer De hacerlo Como periodista Militante Y como hermano De Sebastián Por supuesto Que los resultados Fueron realmente Conmovedores Porque el triunfo Fue rotundo Esperábamos Un triunfo Pero se temía La segunda vuelta Se temía El fraude Se temía Un segundo golpe Nunca se pensó Que el rotundo Iba a ser Tan impresionante Tan potente De manera Que el golpismo Tuviera que Dejar el poder Sin alternativas Ya no tiene Otra excusa No tiene vueltas Que darles O sea La derrota Para ellos Fue tremenda El pueblo Se paró Y dijo Lo que quería Ha sido impresionante Esa victoria Histórica Entonces Bueno Eso fue Muy Además de Traernos Por supuesto Alegría Ha sido Muy conmovedor Porque En todo momento Pensamos Que Sebastián Debería Haber estado Trabajando Para esa Campaña O comunicando Para ese Pueblo Y para todos Nosotros Como lo hacía Desde Bolivia Se chocan Se encuentran Los sentimientos Y ya después Sinceramente Lo que fueron Los días De la asunción La posesión De mandos De Arce Catacora Y Choquehuanca Que ellos Ellos tienen Unos rituales Muy impresionantes Y muy hermosos ¿No? Con otra filosofía Otra cultura Muy distinta A la nuestra Y la llegada De Evo En caravana También épica A Bolivia Sinceramente No decidí Resolví No ser partícipe No verla Porque eso Sí La verdad Que me lastimaba Me provocaba Mucha tristeza Que Sebastián No estuviera presente En cuerpo Y disfrutando Una victoria Que él De la que él También es parte Sí Disfruté Hasta el resultado De las elecciones ¿No? Y la recuperación De la democracia Pero no esos actos Tan impresionantes Históricos Que se vivieron A principios de semana Penny En el medio Ustedes también Como familia Y también Desde todos los Colegas Que trabajaron Con Sebastián Se denunció Toda esa persecución Que hubo A los medios comunitarios Y sobre todo Alternativos Digamos Más populares Que no fue Sebastián Digamos No fue La única persona Digamos Que sufrió En carne viva Digamos Este proceso Hubo muchísimos Comunicadores más Colegas de él Y que siguen Sufriéndola De hecho Y ustedes siempre Se encargaron De denunciar También la cantidad De personas Que están Afectadas También por Este golpe Siempre lo digo Cuando nosotros Reclamamos Por Sebastián También fue Una forma De decir Que creían Que matando A Sebastián Iban a Acercar la prensa Y no Porque nosotras Como familia Nos ocupamos De que cuando Reclamamos Por Sebastián Reclamamos Por cada una De las víctimas Del golpe de estado Y por todo Lo que estaba sucediendo En Bolivia La brutalidad Del año Que pasó Que fue tremendo Y tuvo muchísimas Víctimas fatales No solo Sebastián En Cata Sacaba Y mucho más Incluso hasta Las muertes De las pandemias También se consideran Muertes de la dictadura Porque hubo Un desmanejo Y una corrupción Muy grande De parte Del gobierno Golpista En ese contexto Entonces nosotras Bueno Denunciamos a todos Y bueno En mi caso Como periodista Que me toca Muy bien Cerco el tema De la libertad De expresión Yo siempre hablé De paredón mediático Más que de cerco Mediático Porque me parecía Ya un eufemismo Tenemos La primera víctima Fatal Del golpe De estado Es un periodista No hay un cerco Mediático Hay un paredón Mediático Claramente Es un mensaje Aleccionador Y la manera También que tiene La ultraderecha Para garantizarse El silencio Imponiendo el temor A la población Pero también A las y los periodistas Y encarcelándolos Tuvimos cantidad De periodistas Encarcelados Exiliados Con los que me encontré Aquí en Argentina Cada vez que los veía Se me volvía El alma y el cuerpo Que eran amigos De Sebastián No nos olvidemos De Facundo Molares Que todavía sigue preso En el penal De Chonchocoro El reportero gráfico Argentino Compatriota nuestro Que no tiene los privilegios De la política real A la que ya Se le han ido Quitando cargos Y se los va Sobrecediendo De ciertas causas De la UFED Facundo Sigue preso Entonces bueno Considero que El paredón mediático Continúa Hasta tanto No liberen a Facundo Hasta tanto No se haga justicia Por Sebastián Ni por un montón De periodistas Que tuvieron que trabajar En la clandestinidad O que fueron Golpeados Hinchados Que han sufrido Estas consecuencias Las denuncias Que están haciendo En Bolivia Hay una causa abierta Por Sebastián Que se abrió Durante el golpismo A cargo del Ministerio Público Fiscal Con la cual Descreemos Absolutamente Con nuestra abogada De Bolivia Nadevska Guevara Oropesa Descreemos Digo Porque todavía No se ha avanzado Y ya lleva Cinco meses El mes que viene Esa causa Si no tiene avances Se cae Entonces lo entendemos Como una estrategia Del golpismo Una causa Que se abrió En vano Digamos Como una estrategia De la derecha De dejar el poder Porque también lo hizo Con otros casos Pero no investigan Abren las causas Pero no investigan Y Nosotras seguimos Luchando desde Argentina Para que la causa De Sebastián Sea investigada Y juzgada A través de la justicia Universal Hoy nos está Representando La doctora Viviana Beigel Con quien hemos Podido avanzar Muchísimo A quien estamos Muy agradecidas Por su acompañamiento Su claridad Y su eficacia Habíamos hecho Denuncias En el marco De la justicia Universal En Córdoba Que también lo hablamos Esas denuncias Fueron archivadas Por el fiscal Una vez que se recuperó La democracia En Bolivia Por el fiscal De Córdoba Del Tribunal Federal Número 2 Considerando que Al recuperarse La democracia En Bolivia Ya era competencia De aquel país Llevar a cabo Estas investigaciones Y estos juicios Sin embargo Nuestra abogada Diana Beigel Considera que En Bolivia Por más que se haya Recuperado La democracia No están Las condiciones Institucionales Para realizar Una Investigación Limpia Y justa En este momento Que se esté heredando Un sistema judicial Viciado Que fue el que Estuvo a cargo De todas las causas De la UFER Que ha sido Cómplice Y partícipe De los crímenes Que se han cometido Durante este año Por lo tanto Nosotros sostenemos Que va a llevar Mucho tiempo Para que esa justicia Se limpie En Bolivia Y esté capacitada Para llevar Una investigación Rigurosa Sobre la muerte De Sebastián Y estamos insistiendo En que sea La justicia Argentina A través De los principios De justicia universal Los que hagan Esta investigación Y también Entendiendo Que Bolivia Tiene Memoria ancestral Que es lo que Creo Que lo hace Uno de los países O de los territorios Más potentes A nivel cultural De toda la región Pero no tienen Un proceso De memoria reciente Como si tenemos Nosotros Sobre los crímenes De la última dictadura Y un proceso Ejemplar En juicio y castigo O en proceso De verdad Memoria Y justicia Como le quieras llamar Eso no existe En Bolivia Se tienen que armar Tienen que crearlo Y va a llevar Mucho tiempo Por lo tanto Nosotras insistimos Con la necesidad De que se investigue Desde Argentina El Ministerio Público Fiscal de Mendoza Recibió la denuncia De Viviana Beigel Y requirió La instrucción formal De la misma De la denuncia Teniendo en cuenta Que en Bolivia No se está realizando Una investigación Eficaz Por lo tanto La fiscalía Ya dispuso Una serie De medidas De pruebas Que se están produciendo En este momento Como testimonios Pedido de recabado De pruebas En Bolivia Es una instancia Preliminar Antes De que se habilite O no El proceso De justicia universal Pero es en lo que Hemos avanzado Yo me quedo un poco Con esto que decías Porque bueno Más allá de Bueno Estas cuestiones Que hay que remarlas Con el tema De la justicia Y motorizarlas Desde también Estos espacios Que siempre fueron Tan burocráticos Y plagados De injusticia Justamente Me quedo con lo que Me decís Del legado De Sebastián En comunicadores Populares En estudiantes De las carreras Que me parece Que es lo fundamental Y también defender Nuestra labor ¿No? Como periodistas Como lo fue Sebastián Siempre Siempre muy clara La posición Que tenía Y de qué lado Estaba ¿No? Sí, Aye Creo que Es hermoso Lo que decís Porque creo que Despacito Y por las piedras Estamos Gracias a Seri Y a su legado Y a nosotras Las comunicadoras Populares Que seguimos Levantando su voz Estamos llegando A una instancia Que anhelábamos Y que nos debíamos Querer empezar A debatir Nuestro rol Dentro de las democracias Nuestros derechos Nuestros trabajos Nuestras funciones Quienes nos protegen Y es a lo que A lo que has pido Y creo que es lo que Sebastián hubiese querido Más allá de todo Lo que tenga que ver Con el proceso De su causa Y justicia Así que con esto Lo cierro Y te agradezco Pero inmensamente Tus palabras Tu tiempo Y siempre Conversar con vos Es un placer Así Gracias